Es uno de los eventos más importantes del periodo estival, el cual reúne agrupaciones de tunas y estudiantinas nacionales e internacionales que se juntan para mostrar su arte a la comunidad iquiqueña. Este año el Encuentro Iberoamericano de Tunas y Estudiantinas festejará 30 años de trayectoria y para esta celebración, que durará 5 días, se renoirán 20 tunas. El concejal de Iquique, Pedro Cisterna, destacó que los recursos para este evento contó con la aprobación unánime del Consejo Municipal de Iquique. En unanimidad del Consejo Municipal hoy día, en sesiones extraordinarias, se aprobaron los fondos tendientes a posibilitar que este fin de semana se realice este Encuentro Internacional de Tunas y Estudiantinas, que está cumpliendo 30 años de su realización en nuestra ciudad. Por tanto, esto ya tiene luz verde, son más de 20 organizaciones, tanto de Chile como del extranjero, Puerto Rico, España, etc., que van a venir este fin de semana a esta ciudad a participar en este tradicional evento, no es cierto, tan esperado por los iquiqueños y por quienes nos visitan en el verano estival de nuestra ciudad. Las primeras agrupaciones en llegar a la ciudad para mostrar su arte están ansiosas de ser parte de esta magna festividad. No es un privilegio, primero, estar representando a la ciudad como Tunas y Estudiantinas, más cuando se celebra en 30 años, en este encuentro considerado como el más importante de Chile, en cuanto a lo que es el encuentro de Tunas y Estudiantinas. Para nosotros, como Cuarentuna, es un honor, lo hemos preparado bastante para estar acá en este encuentro. Prácticamente nosotros hemos estado casi todos los años en el evento, desde el 88 que participamos, y para nosotros realmente es un honor, un orgullo representar a Bolivia en tan grande evento. Y nos gusta venir porque la consideramos a Iquique como nuestra segunda casa, nos gusta mucho venir, el cariño de la gente y damos todo de nosotros para que la gente salga contenta de este encuentro. Bueno, nuestra Tunas femenina ha venido como dos veces a este encuentro, pero en lo personal es mi primera vez que yo vengo como Tuno a este encuentro. Y realmente nos hemos preparado mucho, hemos ensayado, tenemos un buen repertorio, y queremos igual dejar una buena sensación hacia las demás Tunas y hacia Iquique, que es lo que se está realizando. El encuentro peruamericano de Tunas y Estudiantinas 2015 comenzará este 21 de enero con el tradicional pase calle que partirá a las 21 horas desde la Plaza 21 de Mayo para finalizar en el Hemiciclo del Teatro Municipal. Luego la muestra musical de Tunas y Estudiantinas continuará hasta el 25 de enero en el Hemiciclo del Teatro Municipal. La invitación está hecha para que los iquiqueños como los turistas puedan disfrutar de uno de los eventos más tradicionales de la ciudad, el cual reúne músicos nacional e internacionales que deleitan al público con su alegría, picardía y cantos.